miren hijos la primera lección es brincar de techo a techo solo es cuestión de lanzarse y listo américo jonathan solo es un brinco no manches papá está muy alto que solamente es de aquí y ahí américo tú no me falles vamos 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 somos gatos somos flexibles que no papá ahora tampoco te lanza el niño humano verá que es parado todo el tiempo sí pues lo mismo a ver pues quién va a ser primero yo primero jonathan papá ok américo tú por ser el más chico eres el último sí solo por ser el más grande el más pendejo hasta un lado pinche llorón yo voy a ser el primero muy bien américo tú puedes eres mi orgullo ok papá como me dijiste que era por donde paso por donde brinco así aguanta américo yo voy por ti tienes razón papá los gatos todos